¿Desde cuándo es un crimen ser hermoso? ¿Por qué tenés que ocultar que sos hermosa? Y una cosa que también decía es, qué pena que ya no se hagan más los concursos en malla de las señoritas. ¿Señorita? Bueno, no, no, a mí no me da pena, yo no lo lamento. Me parece que ella sorteó eso con muchísima inteligencia. Por supuesto, ya conocemos, es un presentador súper famoso, además tiene ese wit inglés. Pero ella lo sorteó muy bien, esa como astucia, wit astucia, bastante precisa la traducción. A ver, ella lo sortea muy bien porque dice, ¿cómo vas a comparar, y es verdad, el parámetro de belleza con el que se mide a una chica de Nigeria, conmigo, con una chica norteamericana? Y es verdad, ella trabaja en un proyecto brindando asistencia para migrantes, ella es de Guanajuato, tiene una diplomatura en derechos humanos y en comercio internacional. Pero además ganó un concurso porque es muy linda. No, 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 sin duda. Si no fuera muy linda no hubiera ganado el concurso. Sin dudas, pero eso logró que ella visibilizara. No, 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 hay que ver primero, por supuesto, el parámetro es chicas lindas, esos son los concursos de belleza. Arrancan en mujeres que si los tuvieras que calificar del 1 al 100, arrancan en chicas del 99 de belleza. Perfecto, pero sí, 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 pero la pregunta es, ¿qué te hizo ganar? ¿Qué hizo que te... Entiendo tu punto. ¿Qué hizo que te seleccionaran sobre ese pool? No, 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 ese matiz es clave. ¿Qué te hizo ganar entre las más lindas? A ver, pero justamente, que es un matiz nuevo, es un matiz que opaca otra cosa. ¿Qué? En mi mundo siempre había sido la belleza. ¿Por qué es más importante otra cosa que la belleza? Pero es que eso no es la belleza. Una chica que tiene una diplomatura, que tiene... No, 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 esa es la solidaridad. Es un montón de belleza, para mí es divina. Esa es la solidaridad, esa es la inteligencia. Para mí su inteligencia la hace muchísimo más divina que chicas que tienen, entre comillas, parámetros que alguien puede pensar como más bello. Yo no tengo ningún problema en que la gente sea linda, yo de hecho lo soy, y que no lo oculte como tal, digamos, y que eso es un valor por sí mismo. No hace falta agregarle otro valor a la belleza. El problema es, ¿quiénes participan? Cómo y por qué, y cómo se preparaban los concursos. No, el problema es por qué un conductor de televisión que invita a una chica y que esa chica va de buena fe, la tiene que violentar tanto y decirle, vos llegaste por linda, vos llegaste por linda, cuando en realidad es una chica que saca de mis padres. Ah, más o menos. Más o menos. Ella lo sorteó bien, ella lo sorteó bien, por eso creen que no la ha violentado. Ella lo sorteó muy bien, mucha inteligencia, de banco fuerte, y además, banco fuerte lo que hace. Era violencia. Banco fuerte lo que hace en el país en que lo hace. ¿De acuerdo? ¿Sabés qué? Entonces hace falta un concurso de belleza, donde se elija a las chicas y a los señores por bellos, porque el valor de la belleza es un valor que no se puede perder. No existe más eso. No hay belleza en la combinación de esta armonía estética con también la nobleza de espíritu. ¿Es tan fácil dividirlo en compartimentos estancos? Para mí es una integralidad. Hay gente hermosa que es muy estúpida y no deja de ser hermosa por eso. Ah, no sé. No sé si no deja de ser hermosa. Carolina, cuando evaluás un cuadro, en general tampoco evaluás las ideas del pintor, qué sé yo. Una persona linda no tiene por qué pensar. Bueno, igual estamos hablando. A ver, se puede tomar la literatura. Sin personas versus cosas, ¿no? Una canción no es más linda porque la cante Michael Jackson, que es un conocido pederasta, o la canta, yo qué sé, Ignacio Copani. Digamos, no, no, no. Sí, la canción es independiente de eso. Bueno, no sé, eso es una discusión. El mundo está discutiendo eso. No entendí bien la comparación. Igual, digo, a mí me parece que defender el valor de la belleza, así sea una belleza hueca absoluta, es un valor que no me gustaría perder. Yo, por ejemplo, soy bello y hueco. Y, y. El retrato de Dorian Gray. Me gusta que te la banque eso, Osvaldo. Amamos a Vanessa. Te banco, Vanessa. Voy a decirle lo que dice con su... ¡Gracias!